Caso Laura Sarabia. Justicia penal militar interrogará al coronel Carlos Feria. El interrogatorio se realizará de manera reservada contra quienes están implicados en el caso de Laura Sarabia. La justicia penal militar confirmó que el coronel Carlos Feria y dos policías más implicados en el caso de la ex-niñera de Laura Sarabia, Marés Vismesa, serán interrogados por el alto tribunal de manera reservada, este viernes 15 de diciembre a las 10 de la mañana. Hasta el momento se le seccionó una solicitud y se abrió una noticia criminal con el fin de determinar si consideramos que es de competencia que sea de la justicia penal militar o no. Luego de ello se tomarán las decisiones si se propone el conflicto de competencias, indicó el general Marco Bolívar, fiscal general penal militar y policial. El fiscal que tiene el caso está desarrollando un programa metodológico y dentro de ese programa se ordenó el interrogatorio al coronel Feria y a otros uniformados, expresó. Cabe resaltar que la misma defensa del coronel Carlos Feria solicitó ante la justicia penal militar llevar este caso, como lo había anticipado RCN Radio. Se envió una misionalidad para que haya un reparto en el cual ya se designó un fiscal que tiene el caso, con el cual se inició un trabajo metodológico con policía judicial, porque es muy importante recolectar las evidencias necesarias que, entre otras cosas, logren establecer si realmente hay una conexión o relación directa con el servicio y la conducta investigada, señaló. Por ahora la Fiscalía Penal Militar tiene en su poder las investigaciones del caso adelantadas por la Fiscalía para tomar la decisión de transición a la entidad. Por el momento hay un análisis del fiscal. Se está desarrollando un trabajo metodológico y ya las evidencias nos indicarán si vamos a trabajar este conflicto, agregó. El general Nicolás Zapata, subdirector de la Policía Nacional, confirmó que el coronel Carlos Feria, investigado por supuestamente haber ordenado a varios de sus subalternos, realizar el polígrafo a las niñeras de Laura Sarabia, Marel Vilmesa, se mantendrán el cargo hasta que se tome una decisión de su proceso por parte de las autoridades judiciales.